Música Des, dejas tu cuerpo, tus pasos marcan tu religión Tu vida está en las pistas de baile, el sueño de una generación Dale en filen, dale en filen, dale en filen No podrás dejarlos de mover, donde vayas tú dirás Es una nueva forma de bailar, como nunca has visto que hablas Das un paso y todos se abren con ti No necesitas nada, salgo sin ti Que lo mueves, como lo mueves Tú lo mueves, él lo mueve Dale en filen, dale en filen, dale en filen No podrás dejarlos de mover, donde vayas tú dirás Es una nueva forma de bailar, como nunca has visto ya verás Dale en filen, dale en filen Dale en filen, dale en filen Dale en filen, dale en filen Que lo mueves, como lo mueves Dale en filen, dale en cual Dale en filen Tal vez lo mueves Orimentos se abrajan Claro que lo endeira Tal vez lo mueves No necesitas lo e Burgard Es una nuevaorable No podrás dejarlos de mover No te vayas tú y ya Es una nueva forma de volar Como nunca has visto ya verás Sin comida dentro de tu ser Purifica el alma y se está bien No te vayas tú y ya No podrás dejarlos de mover Purifica el alma y se está bien No te vayas tú y ya No podrás dejarlos de mover No te vayas tú y ya No podrás dejarlos de mover No te vayas tú y ya Tus pies No te vayas tú y ya